Yo soy Magneto, el maestro del magnetismo, y nadie podrá interferir en mis planes. Los Avengers te detendrán. Este escudo posee el metal más resistente del planeta y podrá detener... ¿En serio? ¿Me lanzas un frisbee de metal? ¿Qué parte de soy el maestro del magnetismo no entendiste? Ah, verga, es cierto. Bueno, Bucky podrá... ¡No lo ames! ¡Me arrancó mi brazo completamente! ¡Hijo de metal! Me lleva, supongo que Tony podrá vencerte. ¡Yo soy Iron Man! ¡No, no seas cabrón! ¡Wow! Ese baboso estaba envuelto literalmente en metal. ¿Qué más tienes? Ya sé, no me digas que alguna clase de robot hecho de metal. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Pero solo estoy viendo. De hecho, mejor me voy a hacer el delicioso con Wanda. ¡Yo soy Thor, hijo de Odín! ¡Oh, no mames! ¡Mis pinches nuezas! ¡Ja, ja! Hulk no necesita metal para detenerte, Magneto. El parte madre es con los puños. ¡Oh, vean al hombre fuerte de color verde! ¡Preparado para golpear a un anciano sobreviviente del holocausto! ¿Te sientes chingón con eso? ¿Eh? Hulk, no sentirse cómodo golpeando a sobreviviente del holocausto. ¡Puta madre! De hecho, es un buen punto. ¡Tú ganas! ¡Estamos fuera! Te crees muy chingón al derrotar a los Avengers, pero... ¿Un guante de metal? ¿Acaso estás pendejo? ¿Colocaste los objetos más poderosos del universo unidos a este guante de metal? Este lugar es una mierda. Mierda.